¡Ay David! ¡Ay David! ¡Qué contento así enorme! ¡Ya estamos en Modena ya! ¡Contigo otra vez! ¡Buena familia! Bueno, bueno. Cuando te cuentes que te he encontrado ahora, bueno... ¿Quién te has encontrado? Bueno, ahora te cuentes. Hoy duermo... ¿Dónde? En la habitación de Alex. Ahora que te venimos a David haciéndonos una ensaladita. Perfecta. Porque ya está hecha la sopa de ajo. La sopa de ajo está hecha ya. Y tenemos al sector alemán colocando las flechas. La mamera de papiroflexia. Papiroflexia. Así es muy bien. ¡Ahí estamos! ¡Ole tú! Bueno, ahí estamos todos. Bueno, si irá. Para haceros una foto. ¡Moder, vaya! Bueno, somos expertos en canciadores todos. Ya lo tenemos claro. Pero... Alemania sabe, saben, saben. Muy bien, muy bien. ¡Ole! Está preparada la cena. Esta vez hemos puesto la mesa en cuña, en diagonal. En encuesta. Todos esperan ansiosos a sentarse. Unos se llenar, otros no. Los se llenar de pachón. Vamos a los platos. Ya sabéis qué es. Bueno, estamos a los postres. Estamos tomando un helado de corte, que es lo que se comía de pequeños. Y estamos decidiendo a qué hora nos levantamos. Y bueno, pues podéis hablar, si eso. A qué hora te gustaría levantarte. Entre las siete y las doce. Entre las siete y las doce. Vamos, vamos abriendo. Vamos abriendo. Muy bien. Se me lo mojo mucho. José, habla. The time to wake up. Seven. 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 Uy, va ganando, eh. Seven. Seven. Tampoco mal apellido. Seven. 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 Yo creo que está en el tiempo. El cambio mío. Sí. Seven, no he foggó. Pues seven. No, claro. ¿También? No, 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 es seven. Sí, sí. Seven. 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 Daniel. Pues seven. Yes. Porque mi interior es Beatrice. Sí. Beatrice. Vale. Pues mira, Lucime, un poco cómo vamos a vivir hoy en casa. Vale. Just the first three minutes. Quiero deciros como os dije antes. Bienvenidos a vuestra casa porque esta es mi casa y todos los días la abro y la comparto con los demás para que la podáis disfrutar. Esto es un aire. Por eso estéis en vuestra casa y ahora como en casa disfrutar el momento de llegar, tomar algo, descansar y cuando descanséis manejáis las credenciales aquí en la mesa y cogéis las mochilas porque las camas las tenéis todas arriba. Están todas las camas arriba y después de coger la cama tenéis un baño con una ducha y afuera tenéis otra ducha. Están las dos duchas de la casa. Y cuando terminéis de duchados, la ropa que lleváis puesta, la camiseta, el pantalón, la ropa y los patrines, la ropa que lleváis puesta, me la ponéis en el gesto de la ropa. Y yo mañana por la mañana os la voy a dejar lavada y seca, preparada para caminar mañana por la mañana. ¿De acuerdo? No toda la ropa porque es imposible. No, 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 no. Sabéis que los periros llevamos dos nudas, pues una la que lleváis puesta os la dejo preparada mañana. Y luego, mirad, muy importante, aquí en casa seguimos la filosofía de esos primeros peregrinos. Antiguamente el camino era bastante difícil, era muy duro llegar a Santiago, mucha gente no llegaba. entonces, antiguamente los peregrinos eran una familia que entre todos ayudaban, se respetaban y compartían entonces, es la felicidad que lo hayamos aquí en casa y es por eso que todos los días en casa somos una gran y una bonita familia una familia de peregrinos y como familia que somos pues vamos a cenar uno de los siempre preparamos la cena para todos y hoy es la noche de la tarde, tenemos una cena comunitaria con esa familia los decalos pasaron poco en poco pero... no mal que me faltaba una abuela y luego, mirad muy importante, hoy durante la cena entre toda la familia tenéis que decidir una hora para desvestaros, mañana por la mañana en este albergue como somos una familia y nos respetamos nos levantamos todos a la vez a la vez en la patina, la es bella no, no, no sé no, no, no te has portado porque ahora no paré Y esta noche, antes de terminar la cena, decís a qué hora os queréis levantar, y no se puede utilizar las alarmas o los móviles para desnudar. Porque a la hora que decidáis, os voy a despertar a todos con música, mañana por la mañana, y cuando abráis los ojos, el albergue ya vuelve a casar, y el desayuno está preparado. Y vuestra ropa está preparada, y el desayuno está preparado, y el desayuno está preparado, mañana por la mañana, todo preparado. Y recordad que estáis en vuestra casa, en el priorífico hay cervezas, hay Coca-Cola, hay ya y vino, y siempre en la mesa tenéis agua, zumo y frío, porque como es la Navidad, queréis una cerveza, pasáis, y no las quedan, 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 no las quedan. Y eso es lo último, es que aquí en casa, se sigue valorando a las personas por lo que son, no por lo que viven. Incluso lo veis que el camino es unir, como todos, todos tenemos que examinarla, en la casa, en los mismos casos, todos somos los mismos, somos iguales en el camino. Entonces por eso en casa, todo lo que se ofrece es el regalo, y si vosotros queréis contribuir al mantenimiento de la casa, es muy importante para la salud de la familia. Ahí tenemos una caja que pone la razón de la casa, pero es porque yo no quiero tocar, creo que es una relación maravillosa y saludable, sino que hay dinero, un experto y un experto, porque así podemos compartir como una verdadera y una auténtica para la familia. Por eso los fanáticos voluntarios y anónimos, a pesar de las cosas, nunca me lo desean. Pues Marte de Casas de Rías, tengo que pasar por ahí para llegar a los capiscos. ¡Gracias!